Anteriormente en el video pasado le mostré la confirmación de la llegada del doble de amantes para nuestra región y el acceso anticipado de la M1887 de la suerte que si aún no han visto toda esta información por aquí les estaré dejando la miniatura del video para que vayan a verlo en este momento, ya que en este video les mostraré el precio del evento recarga money y como estaría funcionando la habilidad de la nueva mascota que por cierto en mi opinión personal no se la recomiendo tener que usarla, si es que si amigos la habilidad la veo totalmente inadecuada para un combate de batalla, así que el día de hoy presentamos Así funciona la habilidad de la nueva mascota money Y bueno pues amigos de acuerdo a lo que sería la agenda semanal nos especifican que para el día de mañana jueves 12 de mayo vamos a tener un evento recarga el cual nos trae como premio principal lo que sería esta mascota, de hecho ya tenemos lo que sería el banner oficial del evento recarga tiene un precio de un solo diamante darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Santi Méndez ya que nos ha pasado lo que sería esta información, nos dice que el evento recarga va a estar disponible hasta el día 16 de junio para que lo tomen en cuenta y de igual manera por aquí nos muestra lo que sería la habilidad la cual lleva por nombre protección extraterrestre, nos dice que reduce el daño cuando el dueño está en cuenta regresiva de interacción y para las personas que se estén preguntando cuál es la cuenta regresiva de interacción es prácticamente cuando tú te estás echando un botiquín o cuando estás levantando a un compañero o ya sea cuando estés usando una caja de reparación para mejorar lo que sería tu chaleco pues en ese preciso momento si un enemigo te dispara cuando estés utilizando ya sea el botiquín o ya sea cuando estés levantando a tu compañero pues prácticamente la mascota lo que va a hacer es reducir el daño ya no te estaría realizando un daño de 50 sino que te estaría realizando un daño de 30 aproximadamente prácticamente de esa manera estaría funcionando la habilidad de esta nueva mascota y de hecho por aquí les paso a mostrar que me encuentro en la región de Indonesia si no me estoy equivocando también darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Santi Mendes ya que él me ha dado acceso a lo que sería su cuenta para poder mostrarle lo que sería la habilidad de la mascota, cómo es que estaría funcionando por aquí tenemos lo que sería la mascota la cual lleva por nombre Moni tenemos lo que sería el nivel 1 vamos a subirla cabe mencionar que para subirla al nivel 2 solo vamos a utilizar lo que sería 2 comida para la mascota para subirla al nivel 2 creo que vamos a utilizar más o creo creo que vamos a utilizar lo que sería 2 comida para la mascota más también como van a poder visualizarlo por ahí para subirlo a nivel 3 vamos a utilizar lo que sería un total de 5 comida para la mascota para que lo tomen en cuenta en el nivel 4 nos dice que vamos a tener que usar un total de 11 comida para la mascota para que lo vayan tomando en cuenta y para que vayan sumando cuántas comida para la mascota van a estar utilizando la tenemos al nivel 5 30 comida de mascota para subirlo al nivel 6 si no me estoy equivocando vamos a subirla al nivel 6 cabe mencionar que utilizamos 30 comida para la mascota para subirla ya al nivel 6 o al nivel 7 si no me estoy equivocando bueno al nivel 7 tendríamos que utilizar un total de 50 comida para la mascota para que lo tomen en cuenta y efectivamente ya está al nivel máximo por aquí nos muestran lo que sería la skin de la mascota que si no me estoy equivocando por aquí van a poder visualizar lo que sería el skin siempre y cuando la tengan al nivel máximo como lo van a poder visualizar por ahí vamos a ir rápidamente lo que sería la habilidad nos dice que ya la tenemos al nivel máximo nos dice que tiene un 35% de reducción de daño cuando el dueño está en cuenta regresiva de interacción usando botiquín, reparación, etc. como lo van a poder visualizar así que les voy a ir a mostrar rápidamente una partida como es que estaría funcionando esta habilidad y bueno pues amigos pero aquí les voy a mostrar rápidamente como es que estaría funcionando la habilidad de esta mascota la cual va a estar llegando como evento de recarga al día de hoy para nuestra región esto lo estuvimos realizando en compañía de nuestro amigo Santi Méndez el cual de hecho me estuvo apuntando al pecho y me estuvo realizando un daño de 23 como lo van a poder visualizar por ahí ahora para que esté aplicando lo que sería la habilidad de la mascota ustedes tendrían que estar curándose como lo van a poder visualizar por ahí cabe mencionar que mientras yo me curaba él me disparaba y ya no me realizaba un daño de 23 sino que me realizó un daño de 11 y de igual manera van a poder visualizarlo una vez más que mientras yo me curo él me hace un daño de 11 ya no me realiza un daño de 23 sin embargo cabe resaltar que si tú no te curas pues efectivamente el enemigo te va a realizar más daño como lo van a poder visualizar me estuvo realizando un daño de 23 sin embargo si ustedes se curan y el enemigo te dispara pues te va a estar realizando menos daño como lo están visualizando por ahí aparte de ello cabe mencionar que ahora para las personas que estén preguntándose cómo es que estaría aplicando o dónde se estaría activando se estaría activando al momento de estar curándote como lo van a poder visualizar por ahí aparte de ello para las personas que se estarían preguntando si esta habilidad pues tendría un enfriamiento para poder utilizarla pues no amigos pueden utilizarla siempre y cuando te estés curando como lo van a poder visualizar por aquí si te echas un botiquín dos botiquines o tres o cuatro botiquines seguidos se estaría activando la habilidad como lo van a poder visualizar ahí aparece una cabecita de un marcianito y es que efectivamente la habilidad se activa siempre y cuando estés utilizando lo que sería el botiquín esto estaría aplicando de igual manera como ya se los acabo de mencionar hace un momento siempre y cuando el enemigo te esté disparando y tú te estés curando te va a estar realizando menos daño ahora por otro lado muy aparte de los botiquines también va a estar aplicando cuando tú estés pues prácticamente comiéndote un honguito en este caso van a poder visualizar que al momento de yo comerme el honguito se activa lo que sería la habilidad y es que efectivamente tal vez puedes podrías estar comiéndote un honguito y tal vez el enemigo te está disparando y pues te va a estar realizando bueno va a estar reduciendo el daño que el enemigo quiera darte así que pues estaría aplicando para ello y también estaría aplicando para esto que no sé cómo es que se llama realmente hágame saber en los comentarios cómo es que se llaman estas cajitas va a estar aplicando para esto también voy a darle en usar y van a poder visualizar que se activó lo que sería la habilidad y es que al momento de que pues un enemigo te encuentre utilizando esto y te dispare pues te va a estar realizando menos daño de lo normal y de igual manera muy aparte de esa cajita también estaría aplicando para estos reparadores o estos mejoradores de chalecos que van a poder visualizar por ahí que yo tenía equipada la mascota y al momento de darle en usar a lo que sería esto se activó la habilidad como van a poder visualizarlo en la parte de arriba nos apareció lo que sería una cabecita de un marcianito y es que efectivamente esto se va a estar activando siempre y cuando estés utilizando lo que serían los objetos que les acabo de mostrar hace un momento aparte de ello también cabe resaltar que si ustedes utilizan lo que sería un inhalador lamentablemente no se va a estar activando como lo están visualizando por ahí lamentablemente yo estuve utilizando lo que serían inhaladores y no se activó así que para los inhaladores no estaría aplicando pero si estaría aplicando siempre y cuando tu chaleco esté dañado como van a poder visualizarlo está dañado y te estarías pues aplicando lo que sería el mejorador para poder reparar tu chaleco pues efectivamente también se va a estar activando que de hecho por ahí lo pudieron visualizar de que efectivamente se activó lo que sería la habilidad de hecho por ahí lo voy a estar poniendo en cámara lenta para que ustedes mismos puedan visualizar lo que sería pues la cabecita del marcianito efectivamente se estuvo activando lo que sería la habilidad y bueno pues amigos prácticamente de esta manera estaría funcionando la habilidad de esta nueva mascota que en lo personal pues no la veo tan épica porque pues el enemigo te tendría que estar disparando para que tú le estés reduciendo lo que sería el daño siempre y cuando tengas equipado lo que sería esta mascota y siempre y cuando estés utilizando ya sea un botiquín ya sea un reparador o ya sea los otros objetos que les acabo de mostrar hace un momento así que si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like no olviden suscribirse a esta sola no olviden suscribirse a esta sola o